Y ahora nos vamos a ir al escenario para recibir a dos tipos que nosotros queremos mucho, en esta casa también, pero que ustedes nos adoran. Pero yo me pregunto una cosa, ¿cómo van a llevar 20 años si tienen 24 o 22? Pero, ¿empezaron contigo en menú de anoche entonces? No, 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 que va, que va. ¿Es que? ¿Cuándo empezaron? Esta gente empezó en la guardería, porque es que si no, no. Pero ya empezaron cosechando éxito desde el principio. Bueno, tienen que saber que a lo largo de su carrera han conseguido un doble disco de Diamante, 20 discos de Platino y 40 de Oro. Vienen a presentar un nuevo trabajo, que están a punto ya de sacar un nuevo disco. ¿Les damos paso? Por favor, llámalos tú, que yo no puedo, yo es que me posiciono. Adelante, Andy Lucas. Yo contigo es que me parto, vale. Besito, ¿eh? Besito. Bueno, aquí les tienes, madre mía, de verdad. Hola, hola a todos, ¿eh? Hola. Que creo que les conocen, que creo que les conocen de algo. André o pan. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que lleváis 20 años? ¿20 años cotizados ya tenéis? Te he visto que le he pegado viga la pelotita, ¿eh? Pero, 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 perdóname. Le diría, madre, pam, pam, pam. Si el Cádiz ha estado mirándome con un ojo. No me esperaba yo, no me esperaba yo, ¿eh? Pero con elegancia, o sea, no te crees que es solo cuestión de hacerlo bien. Ya, ya, ya. Eh, pareja, ¿por qué decís que no sois gente de tonos intermedios? Que sois, o sí o no, todo de corazón siempre, eso no agota. Es que no tenemos pelo en la lengua, es el problema que tenemos, hay que, muchas veces nos mordemos. O la virtud. Bueno, no sé, llámalo como quieras, pero bueno, tú nos conoces de que éramos... ¿De siempre? De la guardería, de la guardería. De la guardería. Yo era el que cerraba y abría la guardería. Yo ya estaba allí prejubilado. O sea, que fíjate, yo llevo, ¿cuántos años le llevo yo al campo? Bueno, en serio, ¿20 años? ¿No se os hace esto pesado? ¿Cuántos llevas tú? Yo llevo más, pero tengo más. Muy bien, Luca, muy bien. Sí, yo creo que mi padre era pequeño y ya estabas tú en la televisión. Es que estaba yo en la televisión. Joder, si no, 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 si no. Yo era más, yo era que un bosque. Aquí metí un... Mira, mira, por favor. Pero es verdad que eres un chiquillo, ¿eh? Sí, hombre, ahí era Muertoretti y era Vaquilla, en aquella época. Sí, era una cosa de... A ver, que el éxito fue la música, ¿eh? Porque la imagen no acompañaba, ¿eh? No, no, no se hace así, no se hace así. La música, vuestras letras, la forma de interpretarla, de llegar al alma de la gente. 20 años. ¿Hace algún tiempo que no sacáis discos? Ahora lo hacéis, de hecho ya vi grabar algunos temas. Te voy a pegar una cuñita rápido. Venga, dime. Voy a hacer una promo rápido. El disco sale en noviembre. Venga. Hacemos 20 años y van a salir 12 canciones, de las cuales van por 23 canciones. Por eso, si ve algún compañero, más no llamar, que ya el presupuesto va a tener que vender perro para meter más gente en el disco. Está Antonio José, está Arrebatos, está Camela, está India, está Omar Monte... Úngara. Si lo ven los padres Bisbal, nos queda son de amores. Si quiere Bisbal cantarla, lo dejamos. Lérica, Abraham Mateo. Abraham Mateo, que se llama un segundo single, Son de Amores, en versión urbana, con Abraham Mateo y Lérica. Y este es el primer tema inédito, con Antonito Molina, que nos hemos trabajado juntos. Y se llama Me Estoy Volviendo Loco. Oye, no he escuchado a Juan y Medio ninguna colaboración. No nos ha llamado. Sí, 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 ellos me dijeron, si no te importa, no estorbar, y lo he clavado. Mira, el disco va para todos los públicos, porque ahora mismo que Carasso está viendo. Paco Candela también está haciendo a Paco Candela, que ha hecho la de tu ventana con nosotros, la de la violencia de género. Oye, qué buenas colaboraciones, ¿no? Sí, sí, falta Juan y te falta tú haciendo los coros. Yo poquito, tú sabes a los coros. Bueno. Yo poquito. Volver a la carretera cada cierto tiempo, porque no ha habido gira, me imagino, en pandemia, ¿cómo estuvo la cosa? Paraíta. El año pasado pudimos grabar, en verdad, el verano, hicimos, no recuerdo, 22, 25 conciertos, que... Eso no es nada. Que, a ver... Pero para lo que la gente hizo... Para lo mal acostumbrado que estamos y para lo que la gente hizo, bueno, no estuvo mal, no estuvo nada mal, no estuvo nada mal. Este año sí tenemos ya cerca de 60, creo, ¿no? Sí, 60 y pico tenemos ya. Este año sí, este año está siendo muy... Pero ¿estás preparados para la creación? Sí, no, no, no. Estamos en ello, estamos en ello. Pero que vamos cogiendo el ritmo y estamos muy contentos, porque ahora mismo no creo que tampoco haya mucha gira de 60 conciertos. Lógicamente nosotros estamos a lo mejor en nuestra liga, pero nuestra liga también tiene una buena producción y un buen caché, entonces pues sí, tiene mérito, tiene mérito. Estamos disfrutándolo. Canción que se estrenó el 29 de abril y superáis el millón de visitas. ¿Cómo llevamos esto? Bien, bien, porque son buenas noticias. Es una acogida fantástica. Y después de lo que hemos vivido, pues, super ilusionado otra vez, porque en verdad ha sido un parón... Muy grande, años. ...grande y, bueno, como ha dicho Lucas, estamos en ello, nos estamos preparando físicamente y mentalmente, pero super contento porque nos espera un verano estupendo. El disco tiene hasta carnaval, porque lo que hemos hecho con Geray de los Rebujitos, hemos hecho un tema versión carnaval. O sea, el disco tiene para todos los públicos. Así que también un día con carnaval, pensé que venimos con la caja y el bombo, pero... Bueno, 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 bueno. Todo saldrá y el pito de caña. Es tener presente a la tierra siempre y eso está muy bien, porque nunca habéis dejado vuestras raíces y eso me gusta mucho. Además, su sentido del humor y la mente de esas personas que somos, la verdad, amigos. Bueno, pues, señores, cuando ustedes quieran, bienvenidos, que sean 20 años más como mínimo. Gracias. 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 No es que me duela, no es que sea malo, Pues se me sigue haciendo raro No es que te busque, es que te encuentro No es que te mire, es que te veo Querrero verte como si nada y quedarme sin saber qué hacer Que disimulo, no te saludo y hago como él que no te ve Querrero verte y dar media vuelta sin preguntarte cómo te va Que todavía no sé si un día te iría a buscar Y es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero Es tipo así todavía, yo sigo echándote de menos Y es que me estoy volviendo loco, que es lo mismo me contradigo Supongo que ya no te quiero, pero es que tampoco te olvido No es lo que debo, ni lo que quiera En mi cabeza, que no me deja Que no es tu culpa, tampoco mía Que son señales que a ti me guían Querrero verte como si nada y quedarme sin saber qué hacer Que disimulo, no te saludo y hago como él que no te ve Querrero verte y dar media vuelta sin preguntarte cómo te va Que todavía no sé si un día te iré a buscar Y es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero El tiempo pasa y todavía, yo sigo echándote de menos Y es que me estoy volviendo loco, que yo mismo me contradigo Supongo que ya no te quiero, pero es que tampoco te olvido Y es que me estoy volviendo loco, que ya no te voy No te voy a olvidar, no te voy a olvidar, de sobra ya lo sé Puede que sea casualidad, pero es que no lo es No te voy a olvidar, de sobra ya lo sé Pero me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero El tiempo pasa y todavía, yo sigo echándote de menos Y es que me estoy volviendo loco, que yo mismo me contradigo Supongo que ya no te quiero, pero es que tampoco te olvido No te voy a olvidar, de sobra ya lo sé ¡Sancho! 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 ¡Gracias!